Existe riesgo de derrumbe. No dudes. Toma tu mochila y dirígete con tu familia a las zonas seguras y albergues identificados. Sigue las instrucciones de tus autoridades locales, policías, bomberos y militares. Más preparados, más seguros, más unidos. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lazo, presidente. Nuestro trabajo continúa. Autorización número 0513. Elecciones anticipadas dos mil veintitrés y consultas populares de Asuní y Chocó Andino. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de Opinión Democracia. Siete diecinueve minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad. Queremos saludar a un reconocido académico constitucionalista, doctor José Chalco Salgado. Lo invitamos para hacer un análisis de la actuación de la Corte Constitucional en el caso del auto, como se denominara, el auto de seguimiento, de verificación de la actuación del Consejo de Participación Ciudadana, de dictamen dos diecinueve, en donde se evidenció la violación. Y en dos casos. Uno, el proceso contra la fiscal general, mucho más grave. Y segundo, que deviene del dictamen del juez Patricio Quimis, del Monte Cristi, y que finalmente ni siquiera le destituyen al juez Quimis. Tampoco a los tres de los cuatro de mayoría que hicieron exactamente lo mismo que al emberber el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, como bien señala en un voto que distingue al juez constitucional Enrique Herrería. ¿Qué piensa de este dictamen, doctor Chalco? Buen día. Buenos días, licenciado Rivadeneira, y a quienes nos escuchan a través de tan prestigiosa cadena de comunicación. Ni la cerveza, ni el café, menos la Corte Constitucional, son buenos cuando son tibios. La Corte Constitucional no puede actuar de una forma tibia ante lo que hemos visto ha sido una carrera sistemática por desestabilizar, por desinstitucionalizar, y precisamente por hacer un incumplimiento a las decisiones de la Corte Constitucional. El auto de verificación de la Corte Constitucional efectivamente muestra varios errores de bulto, y permítame iniciar por uno que es bastante sencillo, uno que debería indudablemente ser parte del análisis, y que precisamente es del que más atención a mí personalmente me llama desde lo técnico jurídico. ¿Qué es? Este auto de verificación, de acuerdo a lo que se debía hacer en materia constitucional, tiene dos partes. La primera es verificar, efectivamente determinar si es que ha existido un incumplimiento. Eso es lo fundamental, eso es lo de arranque, verificar si es que ha existido un incumplimiento, si es que hay alguna disposición incumplida. Y la Corte Constitucional, efectivamente, en esta primera sección, encuentra que existe un incumplimiento de su dictamen 2, 19 y C, respecto de la Fiscal General del Estado y todos estos expedientes que se abrieron para mirar sus cualificaciones académicas, sus créditos académicos para precisamente ejercer el cargo, es decir, hay un incumplimiento respecto de la Fiscal General, y segundo, la Corte Constitucional también dice, hay un incumplimiento, verificamos un incumplimiento del dictamen 2, 19 y C, respecto de esta carrera por designar una veduría ciudadana, con todos los bemoles que esto tiene, con la finalidad de evaluar, valorar la cesación en funciones y posterior designación de los nuevos jueces de la Corte Constitucional. Hasta ahí, cumple su etapa, cumple la primera sección, la Corte Constitucional, que efectivamente, como señalo, es determinar si es que existe un incumplimiento. Doctor Chaco, para que continúe usted con el segundo punto, es decir, la Corte verifica que sí hubo incumplimiento de quienes votaron, en este caso, los cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Indudablemente que sí. Y efectivamente, llega a sostener, en el argumento 122 del auto de verificación, en la votación de la mayoría, llega a sostener de que existe un grave incumplimiento. Incumplimiento. Llega al extremo, efectivamente, de sostener de que estamos hablando de un grave incumplimiento. Primera sección, primera parte de lo que debía hacer la Corte Constitucional. Pero la segunda parte de lo que debe hacer la Corte Constitucional, de conformidad con el artículo 436, numeral 9, es sencillo leerlo, que dice el 436, numeral 9 de la Constitución, licenciado, que es tarea de la Corte Constitucional hacer cumplir sus decisiones y sancionar si es que esto no ocurre. Y si nosotros revisamos el artículo 102 del Reglamento de Sustanciación de Causas de Competencia de la Corte Constitucional, efectivamente dice aquello. Verificar el incumplimiento, primera parte, y la segunda, sancionar el incumplimiento. No se trata de una destitución, sí porque sí. Se trata de que hay un incumplimiento y no han sido sancionados todos los incumplidores. Cuando la Corte Constitucional, única y exclusivamente destituye, entiéndase, sanciona al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y al coordinador general jurídico, está discrecionalmente, incluso bajo una categoría de discrimen, porque hace una distinción en condiciones iguales, elimina a todos los otros incumplidores. Y yo no estoy hablando ni siquiera solo de no destituye, no sanciona a los otros incumplidores. Esto es una barbaridad. Insisto, por la reflexión que he iniciado, por ese intento de mostrar el género de lo que debía actuar la Corte Constitucional, queda entonces fehacientemente claro de que la Corte Constitucional señala que existe un gran incumplimiento, pero no sanciona a todos los incumplidores. Y eso incluso queda en una categoría inclusive de falta a la igualdad formal, a la igualdad material y hasta una discriminación posible. La Corte Constitucional abre además un precedente, que a mí me parece desastroso, cuando mañana nosotros encontremos a cualquier juez de cualquier cantón del Ecuador, que vaya que tenemos muchos capaces de hacerlo, que ahora van a tener un fundamento muy clarito, muy preciso, de que cuando se encuentren frente a la necesidad de sentenciar o de decidir, lo hagan discrecionalmente. Y tomen a algunos sí, a otros no, en la sanción o en la reparación que los jueces tengan que establecer. Hablo de los jueces de todo el país, de todo el territorio nacional, que mañana tendrán a esta decisión y a este auto de verificación de la Corte Constitucional como sustento suficiente para hacer lo propio. Ahí un error enorme, un error enorme de la Corte Constitucional, porque la Corte lo que estaba mirando es sanción. Licenciado Riva de Neira, y lo que es peor, en la parte de la decisión de este auto de verificación, insisto, del voto de mayoría, porque el voto del doctor Herrería dista de aquello y es realmente destacable, pero en la decisión del voto de mayoría, como si esto fuera poco, la Corte Constitucional no ejerce sus atribuciones, no ejerce sus funciones, y dice que al juez Quimis de Montecristi, cuya actitud ha sido contraria a la Constitución, contraria a la decisión de la Corte Constitucional, le dé haciendo la tarea el Consejo de la Judicatura, y sé el Consejo de la Judicatura el que trata este asunto. Pero es que no solamente esto cae y no aguanta ningún análisis, esto es una vergüenza jurídica, porque entonces la Corte Constitucional ha entregado sus competencias, ha entregado sus atribuciones, y se declara simplemente que no tiene la función, que sí la tiene constitucionalmente, y que hemos visto otras Cortes mucho más técnicas en esto hacerlo, que sí la tenía para entregarle a que haga otro sus deberes. Y como si eso fuera poco, licenciado Rivadeneira, esto tiene que saber la audiencia. Ni siquiera es que deja sin efecto, no deja sin efecto lo que realizó el Consejo de Participación respecto de la Fiscal General del Estado, y respecto de la abeduría ciudadana sobre los jueces de la Corte. Y dice, atentos, nos estamos perdiendo en esto más. No es que ha dejado sin efecto. Le dice, consejo de participación, en 10 días usted deje sin efecto. Esto es un error. Aquello no aguanta el más mínimo análisis. Esa forma de proceder, yo no sé si puedo mantener una posición de que está actuando de manera tibia. E insisto, ni la cerveza, ni el café, menos la Corte Constitucional pueden ser tibios. Menos. Claro. Permítame, doctor Chalco, incluso reconocidos juristas de talla del doctor Ricardo Bacanrade calificó como un desacierto en el fallo por la pusilanimidad. Eso es cobardía. ¿Cómo es posible que al juez Quimis, habiendo destituido en el pasado a jueces, incluso dice el voto salvado del doctor Enrique Herrería, que en el caso del juez Leiber Quimis, debía destituir la Corte, porque ni siquiera la declaratoria de error inexcusable que señala la Corte Provincial de Manaví, enerva la atribución de la Corte de sancionar el incumplimiento del dictamen. Hasta la Corte de Manaví le dice, error inexcusable. Y la Corte Constitucional, con miedo, lo que dice es que haga el Consejo de la Judicatura. Es penoso, licenciado Rivadeneira. Le envía a hacer sus tareas al Consejo de la Judicatura y al mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero lo hace después de todo un análisis en donde efectivamente queda claro que ha existido un grave incumplimiento, que ha existido una violación a lo dispuesto en el dictamen 2, 19 y C. Y lo que a mí me preocupa sobremanera es el precedente que esto abre para que cualquier juez bajo la interpretación ad infinitum, porque aquí yo veo eso, una interpretación ad infinito, en donde no ha sido suficiente lo que ya técnica, jurídicamente, es correcto. Y empezamos a la argumentación sobre la argumentación de la argumentación para encontrar filtros de hacer justicia. Así de simple. Encontrar la fórmula de hacer filtros a la administración de justicia. Cuando hemos visto un incumplimiento total, lo que a mí me llama la atención también, licenciado Rivadeneira, es de que la Corte Constitucional, en el voto de mayoría, en el voto de mayoría, no hace un ejercicio de mirar el precedente 12-19-22 que fue de enero de este año, en donde destituyó a los anteriores consejeros del Consejo de Participación que presidía Ulloa, y en donde, en ese precedente, la Corte fue revisando la acción de cada uno de los consejeros. Fue mirando la participación de cada consejero del Consejo. ¿Cómo votó? ¿Qué alegó? ¿Estuvo o no estuvo presente en la sesión? ¿Se abstuvo o no se abstuvo? Hoy, eso no se ha hecho. Hoy la Corte Constitucional, a partir de su argumento 134, del auto de verificación, señala de que aquello no es necesario en este momento. Que por esta ocasión, solamente se va a fijar en las actuaciones del presidente del Consejo y del Coordinador General Jurídico. Por esta ocasión. Y que seguirá observando cómo actúan los siguientes consejeros. ¿Pero cómo actúan respecto a qué? A nuevos actos, pues, licenciado Riva de Meira. Porque sobre lo que ya hemos tratado ya fue juzgado. Ya no habrá nada que mirar sobre la lógica del incumplimiento que hemos juzgado, pues. Sobre el incumplimiento que se ha visto en este momento. Todo lo que se seguirá mirando de los consejeros será en lo posterior, pues. Sobre nuevas violaciones que puedan existir. Sobre nuevos incumplimientos. Pero sobre este incumplimiento y lo que se ha hecho sobre la Fiscal General del Estado y los jueces de la Corte Constitucional, ya hay autodeverificación. Ya hay decisión de la Corte. Entonces, esto me parece a mí más una burla, una ausencia de posición, una ausencia de personalidad, una forma tibia, alí, alí, ni nada de actuar, que claramente está destacado en el voto salvado del juez Enrique Herrería Bonet. Doctor Chalco, y tampoco envían el expediente o este hecho a la Fiscalía General. Por eso, este señor Allen Berbera, que primero actuó casi como, perdóname la figura, como lobo, habló de atrocidades del trujillato. Cuando va a la audiencia, parecía oveja, tranquilito, no, no he hecho nada, y lo destituyen y ahora vuelve a la carga, como al comienzo, con hechos gravísimos, les acusa a los jueces constitucionales de extorsionadores, extorsionadores. ¿Qué significa la extorsión? Extorsión a cambio de qué? De perdonarle a él. Es la versión de él, por cierto, un descalificado, pero él los tilda públicamente de extorsionadores a los jueces constitucionales de mayoría. Licenciado Río Adeneira, yo recuerdo y lo he revisado que una consejera del Consejo de Participación Ciudadana había expresado de que la documentación apuntada en el expediente de la Corte Constitucional por parte del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, mucha de esa documentación o alguna de esa documentación incluso singularizada en qué focas había sido alterada. Esto vimos los ecuatorianos, la denuncia y yo personalmente he revisado en el expediente que efectivamente de acuerdo a la denuncia se cumplía aquello, no coincidían las páginas, habían unos párrafos de ello. Si es que esto es así, aquello se denomina un presumible, un presunto delito de fraude procesal, de fraude procesal, es decir, es un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal por precisamente buscar entregar al juzgador información no fidedigna, alterar la verdad para que el juzgador no llegue a la verdad de la causa y además podría ser también un presumible delito de uso de documento alterado, utilización de documentos adulterados. Eso de ahí era suficiente para que la Corte Constitucional además de hacer esta decisión tibia remita, no tenía más que hacer, remita a la investigación de la Fiscalía estos presuntos delitos, nada más, no es que va a decir los jueces de la Corte que ya vemos que actúa la mayoría con bastante fórmula de cálculo y no con fórmula de hacer las cosas con justicia, la Corte no es que va a decir hay delito, no, no, simplemente remitía a la Fiscalía para que la Fiscalía actúe, para que la Fiscalía investigue. Lo que pasa, licenciado Rivadeneira, es de que yo he visto lamentablemente, debo decirle con mucha sorpresa, una posición de la Corte Constitucional de mayoría que ha calculado mucho en este caso, ha calculado mucho, y digo ¿por qué que ha calculado mucho? Porque primero ha esperado que haya el debate de la segunda vuelta presidencial, ha esperado que siga en marcha este proceso viciado del Contralor General del Estado y su designación, y como si eso fuera poco, ha esperado que sea viernes de feriado, viernes de feriado para tomar la decisión, eso no se espera de una Corte Constitucional, una Corte Constitucional no calcula, una Corte Constitucional actúa, no calcula, en esa línea, en esa línea es entendible se entendería tanto desacierto en el voto de mayoría, tanto desacierto en el voto de mayoría, algo que hay que destacar, siempre hay algo que destacar, licenciado Rivadenea, algo que destacar es que en este auto de verificación la Corte deja sin piso aquel argumento, recuerde usted que decía el presidente del Consejo de Participación que de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos no se puede destituir a funcionarios electos, recordemos que esto fue lo que tomó fuerza en el último tiempo por parte de los verificados, de los incumplidores y aquello la Corte Constitucional de una fórmula bastante coherente jurídicamente dice no tiene sentido aquello y como efectivamente hemos dicho esta no es una sanción administrativa como fue en el caso del sistema interamericano que se conoció que fue el caso Petro versus Colombia allá quien destituyó fue un órgano administrativo aquí quien está destituyendo es la justicia constitucional no tiene indudablemente punto alguno de análisis y la Corte Constitucional hace esta reflexión y aquello me parece sensato del voto de mayoría la única parte bastante coherente del voto de mayoría que yo sí debo destacar y de ahí permítame destacar el voto de minoría el voto salvado del juez cuyo voto es muy claro en decir aquí no estamos protegiendo cualquier cosa aquí estamos protegiendo el sistema constitucional y el sistema constitucional necesita efectivamente de acciones de posiciones de esta Corte Constitucional que sean urgentes y esta Corte Constitucional tiene la reserva de sancionar esta Corte Constitucional tiene la atribución para sancionar consecuentemente no puede la Corte Constitucional dice el voto salvado del juez de herrería esperar consecuentemente la Corte Constitucional debe destituir a todos los incumplidores y esto tiene sentido por lo que expliqué al inicio que estamos sancionando y usted no puede sancionar a unos y no a otros porque está cayendo incluso en una suerte de discriminación y eso es incorrecto el juez de herrería dice la mayoría ha retardado la resolución y dice algo que a mí me parece decidor en su argumento cuatro el juez de herrería que el cargo de jueces de la Corte Constitucional el cargo de un juez de Corte Constitucional exige que se tomen decisiones contundentes serias céleres y concordantes con sus fallos en defensa de la Constitución de la institucionalidad y de la democracia precisamente precisamente lo que los constitucionalistas serios hemos dicho durante todo este tiempo licenciado Rivadene y el juez de herrería se ve que con mucha categoría y contundencia precisamente aquello va señalando y revisando el juez de herrería se da un trabajo más que era el trabajo correcto licenciado Rivadene yo he dicho que en el precedente 12-19 de enero de este año así lo hicieron y el juez de herrería también lo hace que es que mirar pues la actuación de cada consejero evaluar si ha existido una forma de participación directa indirecta intencional no intencional y herrería lo hace herrería siendo un solo juez no ocho jueces de mayoría siendo un solo juez hace lo correcto que es revisar cómo ha actuado cada incumplidor pues que esto es lo que correspondía y herrería lo hace y por eso difiere del pronunciamiento de la mayoría porque dice que ignora la mayoría gravísimamente la conducta en la que ha incurrido los consejeros incumplidores y que eso es verá esta palabra es fundamental el argumento 34 de herrería que lo que está haciendo la corte constitucional es permitir una burla una burla a la corte constitucional al haber tomado esa decisión de la autodeverificación yo estoy de acuerdo es lo que hemos dicho durante todo este tiempo la corte constitucional no puede no puede dejar de ser guardián de su constitución de sus decisiones y a ella le correspondía no a nosotros que estamos todo el tiempo analizando lo que es necesario o urgente para el país y las urgencias deberían ser para todos aún más aún más cuando la corte constitucional tiene que tutelar la institucionalidad y la frágil democracia de este país licenciado han hecho doctor Chalco cálculo político la mayoría porque déjeme decir en la semana anterior en un debate aquí en la revista de opinión democracia un ex asambleísta el doctor Ramiro Rivera Molina fue claro contundente al decir que ni sueñen con quedarse en el supuesto que volviera el correísmo que ni sueñen con quedarse porque ya en el 2007 sacaron a los 57 asambleístas en pisiones y sacaron a palos a los miembros del tribunal constitucional será que están haciendo un cálculo político con estas como usted ha calificado tibias resoluciones para tratar de mantener el cargo cuando primero debe estar la dignidad de un juez constitucional déjeme darle la respuesta desde dos dimensiones la primera yo estoy convencido de que hay un cálculo yo estoy convencido de que hay un cálculo se ha calculado que sea en viernes de feriado se ha calculado que sea después del debate de la segunda vuelta electoral y se ha calculado que prosiga adelante ese zainete de concurso de con calor esa es mi primera visión hay un cálculo hay un cálculo si es que es político o no es político es mi segunda dimensión yo les veo a los jueces de actuar alí 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 neados de manera dudosa dudosa ¿por qué dudosa licenciado Riva de Neida? porque no es la que conocemos la gente formada en el derecho constitucional así de simple la gente que nos hemos formado en el derecho constitucional rigurosamente no entendemos esta forma de proceder esta forma de proceder es dudosa ¿cuáles son los móviles? ¿cuáles son las intenciones? tendrá que juzgar la historia y el país déjeme decirle algo más yo veo con buenos ojos siempre hay que tener esperanza hay que organizar la esperanza licenciado Riva de Neida y en esa línea de organizar la esperanza yo espero que la asamblea nacional que viene haga lo que debe hacer y entienda lo que corresponde luego de la muerte cruzada y luego de ese desazón que ha tenido la institucionalidad del estado y sería vergonzoso para la corte constitucional pero aleccionador a la corte que la nueva asamblea destituya vía juicio político a los consejeros del consejo de participación ciudadana así de simple que la nueva asamblea haga juicio político porque han incumplido sus funciones de conformidad a la ley pues y que la asamblea nacional si determine quiénes son los incumplidores de acuerdo al artículo 131 de la constitución la asamblea nacional puede hacer juicio político a los consejeros del consejo de participación ciudadana cuando ha habido un incumplimiento de sus funciones legales ya pues aquí hay un incumplimiento de sus funciones legales si la corte constitucional no lo hizo bueno asamblea tiene ahí una tarea más una tarea interesante así como tiene que hacer juicio político oportunamente al consejo de la judicatura y por qué no y por qué no al consejo nacional electoral con esas elecciones repetidas en el exterior siempre y cuando siempre y cuando lo haga temprana la asamblea para que no se van a glorien los vocales del consejo nacional electoral de que estarían ya en las nuevas elecciones convocadas para el 2025 y tienen una suerte de inmunidad en esta materia entonces yo creo que es importante aquí también el papel de la nueva asamblea nacional y sería vergonzoso para esta corte constitucional que la asamblea termine destituyendo a los consejeros del consejo de participación incumplidores aquello solo demostraría una vez más lo que estoy diciendo que hay una fórmula de actuación dudosa alineada y que obviamente ha existido cálculos como he mostrado y con estos errores de bulto del voto de mayoría claro alineados a la revolución ciudadana un interrogante que pudiera flotar bien muchas gracias al doctor José Chalco Salgado un reconocido académico y constitucionalista sobre el caso la actuación una pena de esa tibia corte constitucional muy amable doctor Chalco licenciado Rubén es un gusto estar con usted un gusto estar con uno de los más importantes periodistas del país muchas gracias muy amable en seguida en la revista de opinión democracia siete cuarenta ocho minutos en el territorio continental ecuatoriano pausa publicitaria y volvemos con los generales Paco Mocayo y Juan Carlos Barragán para hablar de la crisis carcelaria luego tenemos previsto un diálogo con el director encargado del SNAI el coronel Fausto Co desde mil novecientos ochenta y cuatro con Gonzalo Rosero la revista de opinión democracia siempre líderes siempre confiables enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad inicio de espacio promocional y publicitario porque es efectivo y de calidad para prevenir la caída del pelo te recomiendo Minoxidil Genfar desde que uso Minoxidil Genfar no solo mi pelo está más fortalecido también mi confianza con Minoxidil Genfar detienes la caída del cabello fortaleces y estimulas su crecimiento por su efectividad y calidad inc dar Tercer